La verdad que yo entiendo la visión del entrenador. Para el hincha vos perdiste con un recién ascendido. Yo sé que el hincha piensa así. Porque en la lectura, vos podés decirme... Fuimos porque probamos cómo nos parábamos en pelota parada. Yo me acuerdo en varias veces... Es más, perdón, Marcelo, voy a decir un ejemplo. Ahorita cuando está arrancando un ciclo de selección, dicen, ah, armaste un... O cuando Valentina, antesito del Mundial, arma un amistoso con Estonia. ¿Para qué era el amistoso? Para ganarle. Es amistoso. No va a sacar ninguna conclusión, supuestamente. Es amistoso. Lo que es importante en el Mundial. Pero vos armás el amistoso con Estonia. ¿Para qué? Para ganarle, ganar en confianza, ¿no? Y toda la cuestión. No, y es un riesgo. A ver, perdés con Estonia. Te preocupamos, ¿no? Y es un riesgo, porque vos perdés ese partido. No, no, sé que quiero ser preciso sobre lo que está diciendo Pablo cuando dice, un amistoso es para ganar. No. Se busca rivales sin mucho potencial, digámoslo así, para que te permita desarrollar todo eso que vos tenés entrenado. Porque ante una férrea oposición es muy complicado replicar eso que vos haces en el día a día. Entonces, buscás una oposición no tan fuerte. Que te dé esas licencias. Exactamente, para que tengas ciertas habilidades. Oscar, hacelo a puerta cerrada, entonces. Hacelo a puerta cerrada, porque la gente lo va a ver y te va... ¿Con qué imagen se va ahora el hincha? Vos perdiste con un recién ascendido, por ejemplo. También, pero vos perdiste con un recién ascendido. Yo digo que el entrenador tenga esto. A ver, vamos a trabajar pelotas paradas. No, 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 no. Las reacciones. No estoy hablando de ese partido. No, no es este partido, Marcelo. Yo estoy hablando del concepto, nada más. Sí, 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 sí. Yo por eso. Pero ahí, Marcelo, en realidad, lo que dice el profe, esos partidos con Estonia, con Guatemala, con Bolivia, ¿para qué son? Para ganar confianza. Por eso digo. Más allá de comprobar, para mí, más allá de comprobar el funcionamiento es para que ese chico gane confianza. O ejecutando lo que practica. Y ahora, ¿qué pasa? Y cuando perdés ese partido, ahora, Marcelo, por favor. Yo sé. Yo sé. Pero si hablamos de confianza, yo sé el aspecto del técnico. Yo sé que el aspecto del técnico dice, bueno, a ver, probé esto, probé esto. Fenómeno. Pero vos tenés una variable que no la podés controlar, que es la imagen que se lleva el hincha del equipo. Si perdés con un recién ascendido, y está difícil, está difícil porque la copa no va a estar complicada. Sí, pero... Chicos, por.